Bueno, dentro de esta programación cultural que se está llevando a cabo desde la Concejalía de Cultura, hoy venimos a presentar un concierto que se va a llevar a cabo el día 5, a las 9 de la noche en el Cervantes, donde los protagonistas serán el grupo Los Ex Medina, que es un grupo mítico que hemos querido traer a Linares dentro de, como decíamos, esta programación. Pues bueno, para variar un poco, ya la semana pasada tuvimos ese festival o ese concierto de rock en el ferial y bueno, hemos querido seguir también con esa, continuar con ese género de rock, pero sí quizás con unos toques un poco más flamencos, como en este caso con este grupo. Por mi parte, un poquito más, os voy a dar la palabra a Manuel Sáenz, que es el organizador y manager de este grupo, para que él sí pueda explicarnos un poquito más quiénes son, de dónde vienen, que yo creo que nos va a sonar a todos. Desde el área solamente invitar, porque se va a hacer mediante invitación, que se podrá recoger en el Cervantes. Y bueno, yo creo que la filosofía que está tomando esta concejalía, que es que todas las actividades culturales, a pesar de ser variadas, también sean gratuitas, de tal forma que toda la ciudadanía pueda acceder sin ningún problema y pueda tener esos fines de semana, ¿no? Que lo que busca este equipo de gobierno al final es, bueno, que la cultura sea accesible a todo el mundo. Pues bueno, eso también se va a hacer con este concierto. Y ya sin más, paso la palabra a Manuel. Nada, en Medina son los músicos que estaban en Medina Zara en los años 80, cuando grabaron paseando por la mezquita, la esquina del viento y todo eso, ¿vale? Por circunstancias fueron saliendo del grupo y el grupo se quedó el cantante con gente nueva que metió y estos señores después pues hicieron el grupo en Medina, ¿vale? Por lo tanto, no es un tributo, es un grupo de músicos originales. Iban a hacer las canciones, interpretar las canciones que hicieron en los años 80, ¿vale? Los primeros discos y más conocidos de Medina Zara. Y básicamente eso es el grupo en sí. Vienen de Córdoba y, bueno, todos los conocéis o todos hemos crecido con las canciones de Medina Zara. Sí, claro, ellos de hecho están girando y, bueno, donde van, pues se encuentran con su público de hace 40 años y, bueno, también va gente joven a los conciertos. Te puedo garantizar que va bastante gente joven porque parece que el Ro Andaluz está cogiendo un poquito de resurgimiento en estos años, ¿no? Y están encontrándose con público nuevo, cosa que viene muy bien para los conciertos, que hay que renovar el público, sobre todo en el rock and roll y el Ro Andaluz y todas estas cositas, porque se nos hace mayor el público rockero. El repertorio son las canciones, los discos que grabó Medina Zara a primero en los años 80. La esquina del viento, Paseando por la mezquita, de hecho la gira se llama 42 aniversario de Paseando por la mezquita, ¿vale? Que salió en el año 80. Y esos discos son los que hace y esas canciones. El cantante actual es Medina, ¿vale? Es Randy López, que ha sido músico en Medina, ha sido bajista y ha sido cantante de mezquita, otro grupo histórico del Ro Andaluz, ¿vale? Todos han sido músicos de Medina en aquellos años. Y fueron saliendo del grupo y por eso ahora no puede, evidentemente, por registro de marca y todo eso no puede usar el nombre de Medina Zara, tienen que ponerse otro nombre. Se pusieron en Medina, pero hacen sus canciones propias, ¿cierto? Bueno, pues repasan, dura una hora y media, un par de horitas, depende del horario que tengamos, ¿no? Pero aproximadamente dura eso. Y van repasando los éxitos de aquellos tiempos. Están tocando los discos originales de los cuatro primeros discos que hicieron en el año 80. Por lo tanto, la gente, casi todas las canciones, las acompaña con los estribillos y todo eso porque se los conoce. Es un concierto bastante dinámico. Gracias. 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 Gracias.